Venga Madre mía que cuerpo Tengo que controlarme para no cometer acoso Joder Que vistas, colega Que pasa Señor No se si me voy a poder concentrar después de esto No Desde ese cuerpo romano y escrutido Si, si Y luego como vayas tú enseñando un poco pecho, un poquito muslo Lo que hay que hacer Hola y muy buenas tardes Venimos otra vez, nos hemos escapado Esta vez en frente a la jaula de los pavos Así que si oís pavos igual que la otra vez en el blog Que os dejaré aquí Ahí Justo debajo delante de la cara de Diana Pues hoy nos hemos venido más cerca Para que los oigáis en Sunshurrao Si, en Sunshurrao Efectivamente Y hemos venido a grabar la witch casket de junio Yes Que hago Se ha ahogado Efectivamente Y esta es la de este mes Y allá va Y siempre se cae tío Ya sabéis, aquí la cartita de witch casket Y la lista que no miramos nunca Si Que a veces decimos, luego lo vamos a mirar Oye, este mes es dorado el papel Eh, sí Parecía crack, pero es dorado No se va a ver un mojón Pero es dorado Tiene un pequeño reflejillo Espera Si se ve Si se ve Si se aprecia que es dorado Me gusta que sea dorado Mola Ah, kusanitos japoneses Mis favoritos Hola, las ilustraciones me molan un montón Vienen dos otra vez Toma Vamos a ver Me molan un mojón Aquí tenéis una ilustración que además es preciosa Y es bastante acorde Vale Y ahora os explicamos por qué Vale Hoy es el primer día de verano Hoy es 21 Es solsticio de verano Exacto Entonces es bastante significativo porque el solsticio de verano ocurre cuando es luna nueva Es decir, no hay luna Vale Y esto yo creo que representa un poco pues Esa luna nueva Sí, sí, porque hablé yo con la artista y me lo dijo Me dijo, sí, es que es por esto Diana, claro Claro, bonita Claro que sí Mola, este no es de TKC No Esa es de... Finca Mónica Única Dame el papel Que no llego Bueno, pues eso Esta es una pasada Es súper bonita Ilinka Ilinka Mitchell Art Sí Además es que es bastante diferente Y la rata no sé por qué Juraría que no estamos en el año de la rata ni nada Pero también es súper bonita Y es diferente Este viene en un papel mate y este viene en un papel brillo Como... Como la... Sí La ilustración del mes pasado de Tini Tei... Tini... Tini... Lo que quieras Joder, no me acordaba del nombre ¡Hala, coge! Se te está llamando Voy a coger esto Un cuenco Lleno de gusanitos japoneses No hagáis lo que yo que hago en todos los vídeos Me meto uno en la boca, por dios Que está súper malo Que es veneno Bueno, pues... Un plato ¿A quién tiene sed? Es un plato... Voy a suponer que es para las ofrendas Sí, es de ofrendas del altar As I will eat so not it be ¿Qué dice esto? Entonces es para poner ofrendas, pues... Por ejemplo, frutos secos, frutas, alguna verdura Por ejemplo... Mira, ponemos a un señor ¡Pah! Le hemos atrapado Además que sí porque ha desaparecido A ver si aún podemos atrapar estos A ver... ¡Ahora! A ver... ¡Ja! ¿Habéis visto? ¡Magia! ¡La madre me parió! ¡Eh! Pero lo del señor ha molado mazo En plan de... ¡Ja! Y ha desaparecido ¡Qué bueno! Bueno, pues es un... Es un platito Es de plástico British made For food use ¿Vale? Cosa buena Si ponéis algo de comer Os lo podéis comer Si es una ofrenda Lo suyo es que no lo comáis Que os lo enterréis ¿Vale? Básicamente En fin Siguiente ¿Vale? ¡Oh! ¡Ay! Esto es lo siguiente Es un sobrecito con pétalos de rosa Y son para el amor Eh... Equilibrio emocional Y... Eh... Atracción sexual Mmm... Nunca lo hubiese dicho Estos de los que echas Por encima de la cama y tal ¡Ay! Así No... Son cachitos de pétalos de rosa Mmm... Es rosa seca Se va a ver ahí muy poquito Si no, ponte un poquito en la mano Enséñalo Te digo Vale Pues son... Esto... Vale, aquí nos tapamos todos Son estos pétalos de rosa Son chiquititos Y secos La verdad es que huelen muy bien Sí Huelen fuerte Y mira que a mí la esencia de rosa No es algo que me atraiga Pero esto huele muy bien Al bolso ¿Qué más? Tenemos otro Jasmine Blossom Luxe Leaf Vale Eso es té Eso es té de jazmín Té que no vamos a abrir, vale Pero es... Viene en una bolsita parecida a la que acabamos de ver Sí De cierre hermético Lo cual me parece bastante bien Sí Y es té de jazmín Porque por ejemplo los sobrecitos que estaban viniendo Sí que es verdad que después de dos o tres veces ya la pegatina no pega No pega, sí Es que es una putada Entonces lo que sí viene muy apretado aquí, eh Viene... Viene compacto Vamos Como le pinches un poco... Explota o algo Va Bueno, pues vienen dos velas Dos velas negras Dos velas negras Son dos velas negras Son dos velas negras Que te pongas de velas negras Las dos... Es que sí que es verdad que parecen verdes Sí, es que es un negro... Es que no es un negro profundo Es un negro muy... ¿Translucido? Sí No sé Será de... Si luego son vegetales o lo que sea Pues el... El pigmento debe ser menos potente No huele a nada A ver, huele a algo pero no sabría decir a qué A vela Sí, a vela y si acaso pues algo de salvia o algo que hayan tenido en el... No, pero tampoco me da Bueno, a lo mejor ahora en el hechizo que viene al final Eh... Nos da una pista para que se puedan utilizar las velas negras Eh... Sobre todo quiero recordar que se pueden utilizar para romper Digamos situaciones o relaciones o lazos, cosas que nos atan ¿No? Pues puede ser una relación, un trabajo, una situación de... Yo que sé, de mala suerte No sé, cogiendo melones que siempre te tocan Que... Que no tienen sabor, ¿sabes? Es una putada Yo también he leído que se utilizan para... Para protección Para protección de... De miembros de una familia, del hogar Y hechizo pues de protección en general Y tus propios miembros también, importante Un pin Un pin Como mola Viene en su bolsita Y este es... Si consigo sacarlo Va... Chapado en... No sé si cobre o bronce Eh... ¿Sabes? Bueno... Y es de... El equipo Witch Casquet Básicamente Que chulo La verdad es que es una chulada el pin, eh? Si, me gusta un montón Hola Yo creo que de los pines... De los dos pines que han venido son los que más me gustan Si... Yo creo que es de los que más mola Witch Casquet Crew ahí a tope Saquito Un saquito Uy, pues es un colgante Si... Es un colgante Esperaba yo una piedra o algo Y efectivamente es un colgante Con un pentáculo, creo recordar Si Creo recordar... Pentáculo o pentagrama Pentáculo, si Pentáculo Que... Ay... Ay... Bueno... Y lo estáis viendo todo porque lo tengo puesto al revés Ay... Vale... Me... Este es un poco meh Esto es un poco meh, eh? Y además es que... La calidad de la impresión tampoco... Es una imagen en un cabuchón de estos de plástico Porque dudo que sea resina Sí Y la... La imagen que va pegada es un poco meh Sí, de hecho la definición deja un poco que desear, eh? Pero si es verdad que si la miras de frente... Deja que desear, pero si la miras de... Sí, no, a ver... Tiene un efecto como más molón Sí, sí, o sea... El efecto mola O sea, luego si te fijas mucho pues dices joder, es un poco utre Pero vamos... Un poco más... Está bien, a ver... Y el pentágulo pues es un signo también de protección Toma Yo voy a intentar traducir esto Bueno, pues este es sardonice Como veis es una piedra opaca Y ahora Sarai os cuenta... Muy bien... Ah, bueno, sí, tiene una beta transparente Sí, pero muy ligera Sí, sí, o sea... Es difícil que la vayáis a ver Sí... Imaginaos por la luz que hay es complicado Y bueno, se reconoce como una piedra de fuerza y protección Y se asocia con el valor Bueno, como veis... Ahí sí... Tiene ahí esas vetitas Se asocia a la comunicación Y ayuda a traer estabilidad a las relaciones Ayuda a proyectar un carisma... Un gran carisma Y cuando necesites que el sardonice haga su trabajo Te dice que lo mantengas cerca de... O sea... En un bolsillo o lo que sea Claro... Eso se suele hacer... Con las piedras de protección Vale... Llevarlas encima Si sobre todo en el trabajo, por ejemplo, tenéis mal ambiente Pues cogéis... Una piedra de protección Y se la tiras al jefe Efectivamente, no se lo esperará Lo llevas encima Vale, estoy mirándome... Ahí va ahí, lo gusánico ¿Qué prefieres? ¿El saquito o el incienso? Uy, el saquito El saquito parece que trae cosas dentro Lo que dijo Diana el mes pasado de lo de creer es crear Pues... Tápate la cara a medio segundo, por dios Que eres muy bella, pero queremos ver el saco Hay... Y parece que lleva cosas dentro Pero no lo sé Lleva cosa En plural O sea... Ah, no, calla No lo sé, no lo sé ¡Ah! Posavasos No, a ver, es... Wow, ¿qué es? Posavasos Manifestation cards Choose what you like to manifest Vale, son como las afirmaciones de las... Que se hacen en las fases de la... De la azucarillo Las afirmaciones que se hacen en las fases de la luna O en rituales Afirmaciones de... De intención Vale, y tenemos... Curación Amor Fuerza Felicidad Eh... Éxito Confianza ¿Qué coño es esto? Eh... Wealth es... Riqueza Riqueza ¿Qué coño es esto? Insight... Introspección Ah... Bueno, y... Joder, es que no sé si se va a apreciar A ver... Vamos a hacer que la cámara trabaje un poquito Ay... Si... Estaba yo diciendo... Joder, que crack... Que se saben los significados de los dibujos Luego me da cuenta que los ponía debajo Ah... Joder, se hubiese quedado de puta madre No... Pues eso... Todas tienen... Eh... dibujitos... Pero... Es que no sé si se aprecian bien porque... No, tío... Ahora no... Ah, vale... Se va a decir, hostia... Sarai... Ay, Sarai... ¿Ahora sí? Sí... Vale... Se ve el corazóncito... Otro... Este se ve un poco peor... Vale... Bueno, que os lo imagináis... Que... Que tiene... Tiene movidas... Pensaba que eran posavasos, en serio... Pero claro, están así... Y te viene pues con su... Con su... Oh... Que me he metido algo en el ojo... Un ojo... Con su saquito... La verdad es que vienen súper chulas... Sí... Y... Inciensos... Que este es el hechizo del mago... In... With a spell... In... 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 Hechizo del hechicero... Valga la redundancia... El hechizo del hechicero... Valillas de incienso... Pero no pone de que son... Nunca... Jamás... No... Yeah... Fabricados en India... Ah... Pues mira... Sí... De patchouli... A uno que lo pone... Vale... Incienso de patchouli... Viene 15 varillas... Están súper bien... Es que huele... Muy bien... Y ahora... El encantamiento... Que nos va a leer Sarai... Porque como... Os lo lea a vosotros... Os lo lea yo... Pues... Os vais a enterar... Se está mirando una señora... Diciendo que cojones... Están haciendo una cámara... En plan... ¿Qué hacen aquí? Que se piensan... Que son youtuber o algo... Se hace saber... Se hace saber... Por la presente... Intent and belief... No, no... A ver qué vas a decir... Chamana moderna... Hostia... Vale... A ver qué vas a decir... Chamana moderna... Joder... Todavía sigo... Intentando entender... Lo de estas muchachas... Aparte de que las han estafado... Bueno... En fin... O sea... Es que... Yo compro material pagano... Pero no os digo... Mmm... Ni os decimos... Si os compráis esto... Vais a solucionar vuestra vida... Esto... Esto... Tecnología... Te lo haces así... Y ya no... Creo que hemos dejado claro... Desde el primer momento... Que es un tema... Que esto no... Esto no es chamanismo... Esto es monta tu propia... Que la red... Monta tu propia... Bricomanía... No hombre... Monta tu propia... Que es meramente espiritual... Y... Religioso... Al fin y al cabo... Que no es... Eh... Un medicamento de... Me duele la cabeza... Me tomo una aspirina... Si... Es algo que te puede ayudar... Pero... Ya está... Pero te puede ayudar... A nivel espiritual... Ya está... En fin... Chama la Modena... Continuemos... Básicamente este párrafo... Viene a decir lo mismo... Que dijiste tú el otro día... De creer es crear... Que si tú formas una idea... Eh... Fuerte... Eh... Digamos que esa energía... Se concentra... Y se hace realidad... Mmm... Quiero una hamburguesa... ¿Por qué quieres una hamburguesa? Quiero pensarlo fuerte... A ver si aparece... Ah vale... Hostia... A ver que... No está mal... Quiero una hamburguesa... Y nada... Que eso... Que... Te ayuda a... A llevar a cabo... Pues... Tus... Tus intenciones... Y a superar... Realmente... Cosas y miedos... Sobre todo miedos... Cosas que te bloqueen... Lo importante es darle forma... Ya... Es que ya lo hablamos en el otro vídeo... Y sería repetirnos... Así que ver este vídeo... Terminar de verlo... Darle a like... Y luego ver el otro vídeo... Obviamente... Y un ejemplo ilustrativo... De lo que estábamos diciendo es... Por ejemplo... Si no te sientes demasiado bien... Eh... Prepárate una bebida caliente... Por ejemplo... Un té... De los que te vienen aquí... Y mientras te estás preparando la bebida... Ten la firme intención... De que esa bebida te va a hacer sentir mejor... Puedes llamarlo sugestión... Si es probable... De hecho... Yo esto alguna vez lo he hablado con mi chico... Porque mi chico es de... ¿Qué dices? Eh... Si tan inocuo es... Pensar... Que te vas a sentir mejor... Como que no... Pues hostia... Piensa que te vas a sentir mejor... Si te funciona la sugestión... O sea... Digo... No sé... Cuando él se va a dormir... No voy a descansar... Piensa que vas a descansar... O... Que se me va a dar muy mal... Pues piensa que se te va a dar bien... No sé... Si se te da mal... Pues bueno... Pero si se te da bien... Claro... Pues... Si te va a dar lo mismo... Pensar una cosa mala y una buena... Porque no por lo menos piensa la buena... En vez de amargarte... Deficiadamente... Digo... Si tan inocuo... Pues a dar... Deficiadamente... Algo tendré el agua... Cuando la bendicen... Es que decir... Bueno... Se me ha hecho un poco floja esta witch casket... Mmm... Si... Se ha hecho flojucha... Da la sensación de que sí... Si... Porque... Incienso... Como siempre... La piedra... Pues vale... Como siempre bien... Las velitas... Pero... A mí lo que más me llama la atención... Son las tarjetas de intención... De manifestación... Si... De la azucarillo... Joder... No sé... Pero... Me da la sensación de que se ha quedado un poquito... Meh... No... Pero al fin y al cabo trae... Más o menos el mismo número de ítems... De siempre... Pero no sé... Yo que sé... A lo mejor a otros te ha venido más... De novedad... O de... Te ha provocado más interés... Puede ser... No sé... Debe ser... Debe ser... Pero bueno... El bol está chulo... El bol me mola... Me gusta... Por cierto... Al final abrieron la tienda de restos... No... Todavía no... Ah bueno... Es algo que se han planteado... Pero todavía no... No se sabe nada... Pues estaré al quite... Porque hay algunas cosas que venden... Que yo creo que están... Que están súper guay... Sí... Y bueno... Pues nada... Esto ha sido... A mí personalmente... Pues bueno... No sé... Se me hace a lo mejor... Pues yo que sé... Por el... Esto... Que a lo mejor se me ha quedado un poquito... Puede ser... Se me ha quedado un poco... Un poco fantasma... El pin está... Está guay... A mí me gusta... El pin me ha molado... Ha estado muy bien... El pinso... El... El cuenco... El que es para el altar... Un ritual... Un ritual material para rituales... Que son todo... Pero... En concreto... Este tiene una intencionalidad... Y dos ilustraciones... Y... Que... Que fue demasiado... Fue too much... Fue fantástica... Sí... Efectivamente... Así que... Pues nada... Bueno... Hasta aquí el... Hasta aquí la witch casket de junio... ¿No? Y nada... Esperemos que... Que os haya gustado... Y nada... Desearos... Un feliz solsticio de verano... Que ya habrá pasado bastante fuerte... Eh... Habéis hecho... Bueno... Contadnos en comentarios... Si habéis hecho algún ritual... O habéis... Pedido... No... Eh... Para libraros de algo... O alguna nueva intención... O alguna cosa así... Y si la habéis hecho... Pues... Comentadnos... Y hablamos un poquito... Y nada... Pues... Sí... Y luego que en cada pueblo... También tiene un poco las tradiciones de verano... Y bueno... Aquí... Yo creo que aquí en España... En toda España... Se hace lo de saltar las... Las hogueras... Pero... No sé en otros países... Y como sé que me veis... Mucho desde el otro lado del charco... Contadme por ejemplo... Si en vuestros países... O en vuestros pueblos... Hacéis algún tipo de ritual por el solsticio de verano... O en verano... O lo que sea... Y... Y contaros... Contarnos como... Como es... O si es algo distinto... O si hacéis lo mismo... De saltar hogueras pidiendo un deseo... Que es lo que se hace aquí... Sí... Y nada... Pues... Si os ha gustado... Suscribíos... No, espera... Espera... No, es verdad... Si os ha gustado... Dadle a like... Suscribiros... Dadle a la campanita... Y quedaos... Y quedaos a ver... Todo... Todo el canal... Exacto... Uno detrás de otro... Todo... Todo... Y ahora... La magia que es... Como despedir... Akin... Deja de comer puta ensalada... Me cago en tu raza... Mineki Gerdi... Akin... Cometelos... Akin... Cometelos... Ataca... El perro agresivo... Odio mio... Pues los ha chupao... Sombra aquí... Sombra allá... Suscríbete... Suscríbete... Un espejo de cristal... Y dale a like... Y dale a like... Sombra aquí... Suscríbete... Sombra allá... Y dale a like...